Música Miércoles de la onceava semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Mateo capítulo 6 versículo del 1 al 6 y del 16 al 18. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos tengan cuidado de no practicar las obras de piedad delante de los hombres para que los vean, de lo contrario no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Por lo tanto cuando des limosna no lo anuncies con trompeta como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles para que los alaben los hombres, yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. En cambio cuando tú das limosna que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna que quede en secreto y tu Padre que vea lo secreto te recompensará. Cuando ustedes hagan oración no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vea la gente, yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú en cambio cuando vayas a orar entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre que está ahí en lo secreto y tu Padre que vea lo secreto te recompensará. Cuando ustedes ayunen no pongan cara triste como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú en cambio cuando ayunes perfúmate la cabeza y lávate la cara para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que vea lo secreto te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús plantea aquí cómo se ha de poner en práctica la religiosidad judía. Para explicar esto Jesús se refiere a tres prácticas de la piedad judía, de que el tiempo, la limosna, la oración y el ayuno. Aquí hay algo que llama mucho la atención, Jesús no toca el tema del culto religioso en el templo, o en la sinagoga, ni de la asistencia a la comunidad judía, solo la religiosidad del individuo. Pero lo más sorprendente es que a juicio de Jesús la religiosidad sea de practicar o hacerse en secreto, sin llamar la atención para nada, porque lo secreto y lo escondido es lo único que ve el Padre del Cielo. Al discípulo se le tiene que notar que toma en serio la fe en Jesús, no por la religión que practica, sino por el Evangelio que vive, por su conducta evangélica. Jesús no se limita a recomendar la humildad. El asunto es mucho más serio. Jesús quiere que se practique la religiosidad, totalmente a imagen del control social. Jesús exige a los suyos autenticidad, que no practique el bien delante de los hombres para ser visto por ellos, sino que la recompensa que nos viene de Dios, que es quien nos ve y conoce nuestros méritos e intenciones. Esto lo concreta en tres direcciones que abarcan toda nuestra vida, en relación con Dios, la oración, en relación con los demás, la caridad, y en relación con nosotros mismos, el ayuno. Busquemos que nuestra caridad y servicio sean por amor, de manera que sólo Dios lo vea, pues de esta manera nuestra recompensa no los dará Dios, y no los hombres. Estemos muy vigilantes ante la vanagloria. Aprendamos a hacer el bien sin ponerle a nuestra firma, sin salir en la foto, sin hacerle saber a otros las cosas que hacemos, sin búsqueda de protagonismo, sin convertirnos en cazadores de recompensas. Difundamos una cultura de la caridad sin denominación de origen, y sólo el Padre que está en los cielos lleva las cuentas. Sólo así al final muchos entenderán y glorificarán al Padre. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre, que el Señor los bendiga. Si te gustó este video, y desea seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones, y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo, suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta, y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga, a ti, y a toda tu familia. Bendiciones.